¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Más amable y preciosa! ¡Y arriba guatemala corazón! ¡Woo! 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 ¡Bienvenido! ¡Woo! Es el que me está mostrando, y ahora voy a aguantarse Es tan bonita Ser basura de sus venados, y sus sentados Es tan bonita Que el monopolio cercaédos de tu alma Y el cuerpo aunque sea Es tan bonita El monopolio cerca de tu alma Dentro de nuestra humanidad Soy un frío, un frío, un frío Dentro de la voz ¡Denvenido! ¡Aquí está, chavales y preciosa! ¡Y arriba la temada, corazón! ¡Chiquita! ¡Aquí está, chavales y preciosa! ¡Aquí está, chavales y preciosa! ¡Soy los héroes que alumbran mi alma ¡Cuánto vivirá! ¡Cuánto vivirá! ¡¿Listo y rimbrando, bueno! ¡¿Dobrían ni группas? ¡Los aleander y sí! ¡A aguantar con las mujeres! ¡Aquí está, chavales y encargar Mon y biblen. ¡Se poter, ¡ahí está, chavales y preciosa! ¡¿Y идеosa hará! ¡Gracias!